A mí en el colegio de San Ignacio de Sarriá, dos personas abusaron de mí. La primera fue el director, Luis To, y la segunda, mi tutor, que se llamaba Pera Salasuz. El padre Salas abusó de mí, de mi hermano Oriol y de otros muchachos. Nosotros íbamos de campamento, a veces iba yo solo, a veces iba mi hermano, a veces íbamos tres o cuatro. Bueno, este hombre hizo abuso de confianza, abuso de poder, se hizo amigo de la familia, era parte de nuestra familia, se hizo mi mejor amigo. Y bueno, es la manera que entró en casa. Me tiré a la drogadicción, hice lo que tenía que hacer, ¿sabes? Para llenar ese hueco. Ese hueco, no es nada más drogadicción, sexualmente, pues he tenido muchos problemas. He experimentado con hombres, con mujeres, con transsexuales, siempre he estado buscando algo, había algo que me fallaba. Me he tratado de suicidar tres veces, que tengo marcas, me cortaba yo mismo por la culpabilidad. Mi padre se suicidó. Entonces, pues sí, mira, nada más ha sido que me ha destrozado a mí y a mi hermano la vida, pero ha destrozado la vida de toda la familia. O sea, 100% convencido. ¿De qué? De que estos abusos es lo que me ha hecho a mí todo el daño. Estoy, me ha hecho la vida, pues mira, un infierno. ¿Sabes? Al parasala, la persona que a mí abusó de mí, a este señor lo suspendieron por dos años, porque ya habían habido alegaciones de abuso sexual en contra de él. Él estuvo suspendido de estudiar por dos años. A ver, el delito ya prescrito, ¿me entiendes? Este señor ya es muy mayor. En mi caso, pues mira, yo realmente a este señor, de corazón, yo lo perdono. No tengo nada en contra de ese señor, ¿sabes? Yo ya lo he odiado por muchos años, ¿sabes? Ahora, hay que, ¿sabes? Esto se tiene que ser para que nunca más vuelva a pasar nada. Esto tiene que ser porque, como yo, hay muchas otras personas que han callado por mucho tiempo, que todo esto lo llevan dentro. Yo quiero ayudar a otras personas, ¿sabes? Que hayan pasado lo mismo que yo, ¿sabes? Ponerlas en la dirección correcta. Ponerlas en la dirección correcta.